Hola, ¿qué tal? No sé si estabas escuchando, Carmen. Sí, con un sonido un poco regular, pero sí, sí, ya estáis hablando de Sánchez. ¿Tú qué crees? Que cuando caiga Pedro Sánchez, por fin se van a adoptar las medias para que esta gente corte. Habíamos visto las imágenes del acto que organizaron en Francia, todos juntitos, Aragonés, Puigdemont, Junqueras, todos, Jordi Cuixart, todos juntos. No faltaba ninguno para dejarle claro a Pedro Sánchez y a todos, para dejarnos claro que evidentemente van a por un nuevo 1 de octubre. Que el indulto, pues no voy a decir una ordinariedad, pero te puedes imaginar por dónde se lo pasan. Que ellos a lo que van es abusar de un presidente que les permite dar un nuevo golpe y se acabó la historia. ¿Tú crees que cuando llegue un nuevo gobierno esto cambie y se adoptan las medidas adecuadas? Bueno, por supuesto, no me cabe la menor duda de que tanto el PP como Vox y, bueno, Ciudadanos, si es que existe para aquellos días, porque según la encuesta de OK Diario se quedaría en uno, en uno que yo creo que se lo han dado un poco por premio de consolación, es igual. O sea, el centro derecha, vamos, por supuesto, o sea, yo creo que ahora mismo están conformando una oposición. Que da igual que se hablen, que estén juntos o revueltos o como sea. O sea, hay un centro derecha con unos votantes españoles que no piensan pasar por ahí. Lo dijimos en Madrid, los que tuvimos la oportunidad, y lo van a decir en el resto de España. Y ahí está, para los que no lo hayan leído, es muy interesante la encuesta de OK Diario, porque arrasan en prácticamente toda España el centro derecha. O sea, entonces, por supuesto, o sea, no me cabe la menor duda, o sea, ahora mismo la oposición por fin se ha puesto las pilas, está haciendo su trabajo y está por toda España diciéndole claro a los españoles que por ahí no se pasa. Porque es que España dejaría de ser una democracia, que es lo que está pretendiendo, gracias a que la justicia se está poniendo pie en pared, a que en una democracia, vamos a ver, que no. Que hay que cumplir las leyes, hay que cumplir la Constitución. Si usted quiere cambiarla y tiene los votos suficientes, la cambia. Y si no, se acatan las sentencias y punto y pelota. Y yo creo que eso lo tiene clara la oposición ahora mismo y como dicen ya, no sé si es la 14 o la 15 o la 16 encuesta, ya que le dicen a Sánchez lo que piensan los españoles, si hubiera elecciones, vamos, no me cabe la menor duda a tu pregunta. Yo coincido contigo, Carmen. Yo opino lo mismo, sobre todo porque al final los partidos acaban haciendo o llevando a cabo al menos un 50 o 60% de la demanda muy fuerte que le hace la población. Y en este momento hay una demanda muy fuerte de cualquiera de los votantes del Partido Popular o de Vox diciendo esto se tiene que acabar. Cuidado, es que de hecho yo estoy convencido que parte de la gran crisis que tuvo, interna me refiero, de la caída de Mariano Rajoy, responde precisamente a esto. Al inmenso cabreo del votante del Partido Popular por no haber arreglado este asunto. Y cuidado, dos, a las subidas de impuestos de Montoro. Aquí se ha hablado mucho del tema corrupción. El tema corrupción tuvo su impacto. Exacto, los dos grandes focos fue la traición a las clases medias y clases empresariales, autónomos, etcétera, con las subidas de impuestos y la traición a la defensa de la Unidad de España precisamente por no haber aplicado las medidas que había que aplicar. Y eso provoca de hecho la caída de Mariano Rajoy, la llegada de Pablo Casado y toda la catarsis dentro del partido. Entonces yo sinceramente creo que los dos partidos, PP y Vox, Vox y PP, van a plantear el se acabó ya con este desafío. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Yo creo que, vamos, han tomado buena nota de lo que ocurrió en su momento con los tiempos de Rajoy y no. Y los tiempos de la economía, que también estaba ya claro. Pero, en fin, Madrid una vez más y Andalucía también ahora, puesto de manifiesto, que no tiene necesidad. O sea, que al revés, que bajando impuestos, la economía se anima, la gente se anima y que lo que hay que hacer es reducir de otros sitios. No es rascarle el bolsillo al ciudadano, sino recortar de otros sitios, por ejemplo, pues de todo el aparataje gubernamental. Ahora he leído, acabo de leer, perdón, hago un inciso, pero es que acabo de leer que en el departamento de transparencia, o como se llame, que hay falta de personal. Pero falta de personal en transparencia. Y tenéis ahí mil asesores que habéis nombrado a dedo pagándoles un pastón y resulta que no hay gente para vigilar todo lo que tenga que ver con la acción de gobierno y, sobre todo, de respuestas a los diputados, a los ciudadanos, a los periodistas. Y ahora resulta que hay falta de personal. O sea, pero de verdad. O sea, hay una forma de recortar el presupuesto y, además, ahí tiene a escribir, siempre lo digo, que saque los informes que hizo del cajón que lo ha guardado ahí, y ahí le salían más de 30.000 millones de gastos superfluos y más de 15.000 millones en subvenciones que nadie controla, que nadie sabe, que se van al sumidero. Pues fíjate si tienes ahí un pastón para no subir impuestos. Y Sánchez va a cometer, está en la idea de que va a cometer ese mismo error, ya veremos cómo acaba, si es que llega, a darle a los catalanes lo que quieran, pensando que dándoles lo que quieran se los atrae a su rollo, a sus votos y tal, y subir los impuestos. O sea, va a cometer dos graves errores, aparte de meterse con la justicia, de, en fin, de otra vez ahora revolver las tumbas de Franco, no sé qué, los clásicos, del PSOE, cuando está que ve que va como pollo sin cabeza, porque el gobierno nuevo no le ha funcionado, porque en esta misma semana se ha llevado tres varapalos de narices, y los que te rondaré morena, porque ahora mismo la oposición está a tope. Pero es que Sánchez y su gobierno se va a hacer oposición a sí mismo, y si no, ya veréis cómo, con los PERTE y los dineros de Europa, van a montar un Cisco, que eso no va a haber quien lo controle, no va a llegar a la gente, la gente va a seguir sufriendo, las empresas van a seguir sufriendo, las pymes, los autónomos, y todo eso va a ir al debe y a la mochila de Sánchez, que ya es bastante gorda, pero la va a ir engordando él mismo. Carmen, ¿tú crees que aunque le apuntalen los separatistas, que es obvio que le van a apuntalar, porque es con quien pueden obtener lo que ellos quieren, pero tú crees que aguanta hasta o finales del 23, o cuidado, él ya está insinuando que querría convocar en enero del 24, y dices, por amor de Dios, que acabe ya esta pasión. A ver, yo no soy rapel ni nada de eso, pero viendo un poco cómo está actuando, cómo no le funciona nada, cómo empieza ya a ser, cuando un presidente del gobierno no es carne de memes, de risas, de no controla, se le sube a las barbas cualquiera, ya podemos, el PNV, tal, no sé qué. Yo creo que lo tiene mal. O sea, yo me gusta, creo, creo que no va a llegar mucho más allá del verano o después del verano del año que viene. Pero, en fin, yo, más que nada, porque al final... Después del verano del año que viene. O sea, tú estás pensando en un octubre del año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que está sonando por ahí? Exacto. Me gustaría que fuera en primavera, pero me temo que a lo mejor... A mí me gustaría que fuese en agosto, Carmen. Fíjate lo que te digo. Pero de este año. En agosto ya, pero yo creo que va a aguantar todavía un poco más. Pero va a ir, o sea, es que va a ir como pollo sin cabeza. O sea, porque, claro, sus socios les van a reclamar cosas, les van a reclamar. ¿Y qué va a hacer? Porque sí, decimos que no tiene escrúpulos, que no tal, pero, ojo, ojo, que aquí hay un Tribunal Supremo, un Consejo General de Poder Judicial, un Tribunal Constitucional, un Tribunal de Cuentas, que están demostrando que, con votaciones muy ajustadas, pero que ya no hay progresistas, conservadores y no sé qué, cuando se trata de cosas de calado, ¿no? Eso sí, tendrían que ir un poquito más deprisa, a ser posible. Pero, bueno, nunca es tarde. Y todo eso, es que hay cosas que no les va a poder dar. Es que no se las va a poder dar, a no ser que nos convirtamos en una república bananera. Y yo me temo que entonces Europa, pues, en fin, diría, oye, ¿qué estáis haciendo aquí, no? Se lo han dicho a Polonia, se lo han dicho a Hungría, se lo han dicho a otros. Les han dejado sin dinero, ¿eh? Porque ahí, cuidado, te quedas sin el dinero. Entonces, va a tener que elegir. Entonces, ahí se va a encontrar con que, mira, como le pasó a Zapatero, mira, yo no puedo hacer ya más de lo que tal, no puedo darles a esto esto, no tengo votos, no puedo sacar cosas adelante, no tengo dinero para repartir, pues, oye, que ahí os quedáis. Digo, creo, ¿eh?, como le pasó a Zapatero, que tampoco se quería ir. Es que dice, es que Sánchez no se quiere ir. No se va a querer ir, no, claro, no se va a querer ir, ¿no? Pero Zapatero tuvo que ir ahí al Parlamento, decir que de todo lo que había dicho que nada, y al poco tiempo convocar elecciones, sabiendo que las iba a perder. Deben estar tan sacrificados ahí que de ahí no se quiere ir nadie. Un beso muy fuerte, muchas gracias. Buen programa. Bueno, nos vamos a marchar, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.